Y Si se hace que no Con forma va pasando el tiempo pues uno va generando experiencia Pero sobre todo, lo que tiene de bonita esta medalla es que, como siempre lo voy a decir, la lesión que tuve en mi rodilla, agradecerle a Dios que me da nada otro que una oportunidad que siga jugando el álbum de Petitucar o Guatemala, y yo creo que eso es lo mejor, de que sigo jugando y que sigo sacando una medalla de trabajo. Mi familia nunca me había visto jugar, nunca había tenido la oportunidad de jugar en un evento, y sobre todo en un evento tan importante. Viene mi hermano de Guatemala y una prima que vive aquí en Canadá, hace varios años. Entonces, de saber de que ellos ahora ya se dan cuenta de lo que es este tipo de eventos, de los nervios, de la creación, de todo lo que puede pasar viendo jugar un familiar. Pero yo creo que al final le da a uno más ganas de seguir luchando, desde que, independientemente de lo que pueda pasar en un partido o en un evento como este, uno tiene que ir luchando para demostrarles de que no está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!